Los análisis de la sangre recogida en el maletero del coche utilizado por los policías gemelos Roy y Bernardo D.L., investigados en la muerte de Celso Blanco el 9 de abril de 2016, han confirmado que no es humana, tal y como sostuvieron los hermanos tras su detención en enero de este año. La sangre hallada en una funda de trabajo y la tapicería, según explicaron a la jueza instructora, Eva Armesto procedía de la matanza de un cerdo en la que habían participado días antes. Las analíticas se realizaron en el laboratorio Luis Concheiro de Santiago y el resultado, determinante para las acusaciones, da oxígeno a la versión de los imputados, quienes niegan su participación en la muerte de su compañero y amigo personal. Ambos están siendo investigados por Instrucción 3, por las extrañas circunstancias que rodean a la muerte de Blanco, cuyo cadáver fue hallado en su despacho de la quinta planta de la comisaría de la Policía Nacional con un tiro en la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.